Pogue es un corregimiento de Bojayá, dentro de la selva chocuana. Las tradiciones culturales y medicinales están muy arraigadas en esta población. Unos 800 habitantes componen la comunidad. Desde los años 50, Pogue ha estado en medio de la guerra. El 2 de mayo de 2002, en Bojayá, también tuvo víctimas pogueñas. En el 2005 fueron desplazados por los paramilitares. El estado nunca ha hecho presencia en este corregimiento, pues hay poca educación y el trabajo está escaseando. Sin embargo, el 2 de octubre todos salieron a votar por el sí, y el anhelo es conocer la tranquilidad, poder vivir en paz algún día. Este caserío antes era un caserío muy sano. Vivíamos, como decían, en la selva, muy bien vividos, porque no teníamos intranquilidad que los fueran a perseguir los grupos armados. Nosotros vivíamos aquí sanos, compartíamos con los vecinos. Y vivíamos, pues los viejos criaban a sus hijos, unos con otros se ayudaban, porque así ha sido la costumbre. Pero ya que se vino la violencia, así ya uno vive con temor. Aquí la fuente, la proletaria esa, el cultivo de plátano. Con eso los padres, uno de los ancestros, con eso criaron a uno con el plátano. Y de ayuda, la madera. Y ahora está tan difícil la madera que ya está muy lejos, está muy escasa. Es una preocupación que ya tenemos aquí en la comunidad, porque mirando que vamos a seguir subsistiendo, porque el plátano también ya se está bajando mucho. La primera problemática que a nivel comunitario tenemos aquí es que no tenemos centros de salud, no tenemos acceso a la energía permanente, no tenemos comunicaciones. Bueno, hay una cantidad de necesidades que realmente preocupan la comunidad. ya tuvimos un desplazamiento. Ya la gente no va a su finca a cultivar sus labores por temor. Uno ya no anda como andaba antes, como les decía antes, uno andaba sanamente, su río caminaba como era tarde la noche y ya no uno tiene temor porque como está el conflicto tan malo, tan duro, porque uno oye los comentarios que vienen la gente, que una cosa ahí es donde uno anda con temor ya. El primer temor que a nosotros nos atemoriza que la FARC hoy deje las armas es el sentido de paramilitarismo. Porque a medida que el proceso de paz ha avanzado y que las cosas aún no se han dado tal a como ya se firmaron, el paramilitarismo sigue andando como Pedro por su casa, haciendo lo que le da la gana y matando gente, haciendo lo que quiere. Y siempre nosotros somos los peores perjudicados porque nosotros siempre son los que hemos estado ahí asumiendo todos los rigores de la guerra y nosotros eso ya no lo queremos. Hablamos de la paz pues sobre ya el orden público, pues ya uno va a vivir con la zozobra, con el miedo que uno vivía de antes, de escuchar tiro, de ver armas por ahí. Ya uno vuelve satisfecho. Imaginen cuánto, qué emoción siente uno, qué satisfacción estos dos trayectos que se ha dado en el diálogo de paz, que uno ya no escucha ni un tiro por ahí, no escucha ni por la noticia, qué bombardeo, nada de eso. Entonces para nosotros acá como campesinos la paz vale mucho. Nosotros como comunidad le aportamos la paz pues como en el grupo alabado, diciendo qué queremos, qué sentimos. Y cuando vienen las entidades también decimos qué queremos. Así ahora con el plebiscito, pues nosotros votamos el mazo, todos votamos con el sí. Pues el proceso de paz a nosotros como comunitarios nos beneficiaría en el sentido de que los productos productivos se puedan llevar a cabo, que la gente pueda trabajar tranquilamente y que uno pueda realizar sus labores que siempre ha hecho. Entonces en ese sentido nos beneficia mucho porque muchos han dejado de hacer lo que antes hacían por el conflicto.